Hey, hey, ahí va el famoso Chido Junior, y toda la dinastía de Ravales, en Guadalupe, Victoria. Chucho Ponce es cumbia. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra, para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Y te traigo esta cumbia, desde Chinantla, hasta Bogotá, Colombia, Marce. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi reina, para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero. Y para que bailes conmigo, si sabes que por ti muero, si sabes que por ti muero, si sabes que por ti muero, si sabes que por ti muero. Y la infamosa, a la J, el nuevo baile. Para que lo baile y lo goce, el infamoso J, el Bronx. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra, para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Wey, 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 wey La, 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 la Y todos los cinco amosos del barrio La organización inalcanzable Los barrios de Chinantla, los jefes de la copia Los barrios de Chinantla, los jefes de la copia